Música Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mirad, estamos aquí un día más en nuestras tertulias Laborágine y en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosilla para ayudar a todos aquellos jugadores que están iniciándose en el tema de mejorar su personaje hay gente que empieza o que a partir de ahora pues se lo está tomando quizás un poquito más en serio yo creo que es un procedimiento natural que en el momento que uno empieza a jugar más se empieza a hacer una serie de cuestiones que a veces lo mismo nos da un poco de vergüenza preguntar a gente que lo mismo sabe más y todo eso no hay razón para tal timidez, nadie sabe las cosas por ciencia infusa todos hemos pasado por las mismas situaciones y bueno, pues aquí estamos para intentar ayudar un poquillo la cuestión, que yo creo que las dudas en cuanto a lo que he visto en comentarios pueden surgir en dos aspectos el primero, gente que se decide a jugar una clase y una especialización y la duda que tiene es ¿cómo accedo a información para saber cuál es el mejor equipo? ¿cuáles son mis mejores estadísticas? y otras que ha llegado un momento, imagínate que estás jugando una clase que tiene tres modalidades de PS como puede ser el pícaro, como puede ser el mago o brujo y dices, bueno, yo hasta ahora lo que he estado haciendo es recogiendo una serie de equipo siempre a máximo nivel de lo que me daban y las estadísticas quizás interfieran en la cantidad de DPS que hago yo con una especialización u otra bueno, pues la respuesta es sí ¿y qué solemos hacer ante tal situación? pues empezamos a darnos palos, empezamos a no saber si preguntar si no a mirar webs, a creérnoslo todo sin saber muy bien qué estamos viendo así que lo que vamos a hacer en este vídeo es poner en común una serie de instrumentos a los que todos más o menos recurrimos en determinados momentos y ver hasta qué cierto punto son creíbles o no y además, bueno, pues simplemente poner en común estos instrumentos para tener una baraja de a ver hasta qué punto cada cual le compensa hacer pues una serie de trabajo para mejorar su personaje o hasta otro punto, ¿no? a ver cada cual ya decidirá la cuestión durante este año sí que es verdad que he hecho yo una serie de vídeos que lo mismo aquellos que iniciáis ni siquiera habéis recurrido a ellos porque no sabíais de qué estaban hablando pero bueno, os lo iré diciendo a lo largo de este vídeo para que sepáis en qué punto podéis recurrir a ellos era uno del Simulation Craft más el Pong y otro que hice acerca del Raid Bot y la simulación de reliquias del Crisol de Luz Abisal pero bueno, el Raid Bot realmente también se puede utilizar con el Pong como sustituto del SimCraft y bueno pues nada, vamos a ir a una serie de webs que yo he recopilado por aquí que son las que más o menos yo creo que todos en algún momento hemos visitado a ver vale bueno, pues aquí tenemos la primera de ellas esperad que cambie yo de pantalla porque esto lo que estaba viendo era cómo se estaba grabando vale, en un momento dado todo el mundo, la primera vez que nos hacemos preguntas acerca de qué clase o qué especialización está mejor y bueno, en cierto punto no más o menos cada vez que se renuevan sí que es verdad que le echamos algún pequeño vistazo es el tema de los rankings lo que pasa es que la gente lo mismo que se inicia quizás se los toma demasiado en serio y por eso yo quería hacer una revisión de ellos uno de estos puede ser el que nos presenta Simulation Craft y aquí como veis si os fijáis en la parte inferior que pone Legión 7.3.2 aquí tenemos una serie de simulaciones, una serie de rankings en función de que se cumplan determinadas características que llevas el Tier 21 y 960 de item level vale, con legendarios Tier 20 con 930 de item level y con legendarios Tier 19, aquí, bueno, 910 de item level supongo que aquí sería sin legendarios y bueno, una especie de simulaciones pre-rate a nivel 880, vale realmente esto tampoco tiene mucho sentido lo último, pero bueno y aquí hay una serie de ranking de DPS estamos hablando en un principio de DPS no perdáis el sentido de lo que estamos diciendo y cuando lo veis dices bueno, pues fíjate yo que decidí jugar con Cazador Bestias pues mírate tú que mal estoy y que bien está en el resto bueno, realmente esto es creíble o no es creíble yo os diría que esto es puede ser orientativo de qué especialización tiene más facilidad a la hora de hacer DPS pero desde luego no quiere decir que el chamán mejora esté muy tan tan por encima del Cazador Bestias o que el Guerrero Furia sea pues el mejor con muchísima diferencia y que todo el mundo tiene que jugar Guerrero Furia no, porque esto se ha hecho por regla general bajo unas condiciones muy específicas muy en algunos casos irreales que no tienen en cuenta cuáles son en muchos casos las condiciones o las mecánicas de los encuentros con item level perfecto para ese nivel con una serie de legendarios y bueno, son condiciones a las que no todos los jugadores vamos a acceder entonces la realidad es muy distante de esto aparte también está la pericia del jugador estas simulaciones incluyen una serie de desviaciones o de variaciones en cuanto a fallos que pueda tener pero no dejan de ser simulaciones hechas por máquinas y las personas no son máquinas y hay muchas cosas que la máquina no puede valorar a la hora de un encuentro aparte que hay muchas otras especializaciones que aportan más que el mero DPS que aporten que en muchas ocasiones puede ser vital para que un encuentro se lleve a cabo como hemos visto en Legión el tema de absorber daños o bueno, realizar determinadas mecánicas entonces esto puede ser orientativo a la hora de decir bien, bajo unas condiciones más o menos reales pues, ¿qué tiene más facilidad para hacer DPS? aparte que después los números tampoco o sea, hay diferencia de daños pero tampoco las diferencias son tan grandes y muchas veces que un jugador conozca muy bien la especialización interfiere en gran medida a la hora de de su DPS y lo mismo tú te pones de nuevo con un guerrero furia y no vas a hacer este DPS ni en sueño aparte también están influenciadas en cierto modo por el número de jugadores o sí la calidad de los jugadores que participan en estas porque además me acuerdo que al principio de Legion el chamán elemental estaba bastante abajo si mal no recuerdo y era porque mucha gente que eran chamanes elementales que jugaban muy bien habían cambiado a mago fuego o a mago en general entonces la muestra de jugadores que eran chamán elemental quizás tenían menos pericia y manejaban peor la clase y por eso el chamán elemental estaba más bajo en estas estadísticas quiero decir que es que hay muchas cosas a tener en cuenta ¿podemos tomarlo en serio? bueno podemos verlo y decir vale pues parece que para este parche va a estar mejor o va a tener más facilidad es lo que a mí me gusta decir puede tener más facilidad a la hora de hacer DPS el chamán mejora frente al chamán elemental por ejemplo también dependerá muchísimo de los tipos de combate el número de objetivos o sea que sea un jefe con un único boss y que se quede quieto siempre en un sitio las condiciones interfieren mucho así que bueno podemos tenerlo en cuenta pero tampoco lo que yo quiero decir es que no os lo toméis todo al pie de la letra ¿de acuerdo? ya si queréis podéis echarle más vistazos aquí a otras condiciones pero básicamente es eso hay otra serie de ranking como pueden ser los de Noxis esto en cierto modo yo creo que están algo mejor porque si vamos aquí a ranking de DPS nos permite aquí tomar opciones entre un objetivo tres objetivos el ítem level si queremos que el daño sea de máximo o más real es decir que incluya como más variaciones o más cuestiones fuera de control ¿no? que puedan interferir negativamente en el DPS y bueno pues este sí que podemos hacer quizás una mayor segregación veis aquí que por ejemplo ya hemos cambiado a 930 con tres objetivos y vemos que el chamán elemental en la OE pues parece que puede tener más facilidad ¿no? a la hora de hacer daño ¿cuáles van a ser las clases que van a tener más facilidad? por ejemplo en tipo de año máximo veíamos que el sacerdote sombra estaba como por encima y tenemos el pique al asesinato bueno en tres objetivos vale tampoco es mucho A OE y cuando pasamos ya a situaciones reales vemos que el por ejemplo el ¿dónde está aquí el sacerdote sombra? mira el sacerdote sombra todo lo que ha bajado quizás esto es algo exagerado ¿vale? quizás no baje tanto me parece no sé qué condiciones tendrán tomadas aquí pero ya empecéis a ver ¿no? cosas que quizás chocan vale si máximo puede hacer tal porque de repente está casi el último en condiciones reales no sé no sé qué condiciones exactamente tendrán cuenta quiero decir que toméis esto un poco entre pinzas y que os pueda servir de guía pero no en absoluto de algo categórico de que esta clase está mejor que esta porque aparte mira ahora que estoy viendo el caballero de la muerte profano yo me acuerdo que al principio de la expansión creo que al principio al principio no en el 7.2 que creo que en el 7.2 lo mejoraron bastante el caballero de la muerte escarcha y tal no estaba tan 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 bien y sin embargo teníamos un compañero en nuestro grupo de RAE que es caballero de la muerte y hacía en escarcha pues bastante un daño bueno quiero decir que no es depende mucho del jugador ¿vale? entonces los rankings un recurso pero que tampoco nos lo debemos tomar al 100% bueno ¿cuáles serán otras vías a través de las cuales podíamos ya nosotros acceder a mejorar nuestro personaje? pues son las guías que tienen páginas web las guías que veis en Youtube yo aquí aparte bueno en Youtube en mi canal tenemos algunas guías pero os recomiendo que visitéis a Yandeth Maelstrom que tiene guías yo creo que de todas las especializaciones y para todos los tiers ¿de acuerdo? así que ahora está subiendo del tier 21 todavía está en proceso de actualizar todas las guías pero estoy seguro que en breve lo tendréis en cuanto a guías vamos a ver Wohed y también Easy Bains que eran las más importantes imaginaos yo que hace relativamente poco pues lo que hice es pasar ay perdón quiero hacerlo de la otra forma porque así no sé si funciona bien pasé de Chaman Elemental a Chaman Mejora entonces yo ahora quiero ver por ejemplo pues cuáles serían mis estadísticas pues iríamos aquí mirad lo que estoy haciendo ¿vale? aquí donde están los escudos de las clases Chaman vale mejora tenemos aquí guía de talentos rotación artefacto equipo mejoras prioridades estadísticas bueno pues vamos a darle aquí a las estadísticas que era lo que yo quería ver y me dice que lo mejor para mí es la celeridad y maestría en igualdad de condiciones después tenemos la agilidad la versatilidad y por último lo que debería buscar es un golpe crítico vale pues me parece bien después aquí bueno aquí te comento un poquillo más de habilidades y más bueno vamos a centrarnos en el tema de estadísticas vamos a ver también a Easy Bains para contrastar opiniones a ver que nos dicen vamos a World Warcraft vamos a clases y vamos a Chaman Mejora vale aquí os tenéis que ir aquí a la tabla de contenido esta a la mano derecha y aquí sería ver Stats Priority bueno pues que nos dice vale pues nos dice celeridad y maestría a igualdad versatilidad golpe crítico y agilidad bueno aquí ya tenemos alguna variación vale la versatilidad golpe crítico y agilidad y este agilidad versatilidad y golpe crítico ya nos cambia aquí el orden de las siguientes estadísticas parece que maestría y celeridad son los principales pero después el resto parece que están un poco diferentes porque es esta situación bueno tenemos que comentar aquí una cosilla y es que el leyo se alteró el peso de las estadísticas secundarias para potenciar que determinadas especializaciones se pudieran llevar me explico hasta hasta principios de ley yo siempre por ejemplo el típico caso que siempre se ha puesto es que el mago fuego por regla general corregidme si me equivoco los que sois magos rentaba más utilizarlo al final de la expansión debido a que entonces las cantidades de crítico que podías tener por equipo eran suficientemente altas como para que la rotación fuera fluida y que el daño fuera máximo en esa especialización hasta entonces bueno pues tú tenías un equipo pero la cantidad de crítico que podías tú acumular no era suficiente para poderla llevar entonces para evitar que no se pudieran llevar determinadas especializaciones desde el inicio de la expansión lo que se hizo fue dar más peso a las estadísticas secundarias de ahí que veáis que por ejemplo aquí en el chamán mejora la agilidad que sería como el estad prioritario no ocupa el primer puesto ¿vale? estamos hablando de DPS insisto bueno pues se hizo eso entonces empezaron el tema de las simulaciones aquí podéis ir a la guía que hice del Simulation Craft y del Pong si queréis aprender un poquillo más de ese instrumento sin embargo os voy a presentar aquí otro instrumento que quizás para la gente que empieza puede ser más fácil a la hora de manejar este tipo de aplicaciones este tipo de productos a través de los cuales podemos mejorar nuestras estadísticas bueno entonces llegado a ese punto las estadísticas secundarias tenían estas importancias de las guías pero ojo porque no siempre dependerá mucho de cuál es el peso relativo entre las diferentes estadísticas todo se complica un poquito más así que por ejemplo vamos aquí a WriteBots vamos a peso de las estadísticas y aquí bueno ya me aparece porque ya lo he manejado yo anteriormente y es que vuestros aquí señalaríais vuestro reino señalaríais perdón la región señalaríais después aquí vuestro reino con líneas pardas para mi caso para este personaje y aquí pondréis el nombre de vuestro personaje vemos que es un orco chamán mejora y aquí podéis cambiar los talentos si queréis hacer varias pruebas yo me voy a quedar con esos talentos que son los que tengo esto lo coge directamente de World of War de la página web entonces lo que no podéis hacer aquí es cambiar de especialización eso es mejor o sea tendríais que volver a entrar al juego tendríais que cambiar de especialización para eso quizás si utilizáis las aplicaciones de Simulation Craft y los addons de Simulation Craft y el Pwn lo tengáis más fácil a la hora que estar jugando cambiar de especialización si queréis comparar con vuestro equipo con qué especialización hacéis más daño con vuestras estadísticas vale aquí aparecería una relación de todas mis piezas de equipo me dice que para esta simulación que vamos a hacer ahora no va a evaluar tema del crisol de la luz abrisada entonces bueno vamos a evaluar exclusivamente tema de equipo ¿de acuerdo? sin tener en cuenta nuestra nuestros rasgos del arma artefacto y esas historias vale pues le damos aquí al botón aquí podéis vosotros personalizarlo vale aquí click to open a ver con dónde está el click ahí vale podéis vosotros aquí poner un boss creo que podéis poner hasta 10 bosses vale si hasta 10 bosses bueno en función de que queráis vosotros ya configurar configurar mejor esta esta simulación que vamos a hacer venga generamos peso de las estadísticas y bueno aquí como veis lo que podéis hacer es aportar al sostenimiento de esta web de tal forma que no tengáis estos tiempos de espera yo como no soy patrón de esta del sim del drivebox pues tengo un tiempo de espera más alto aquí me pone de 30 segundos sin embargo tendría de 5 en el caso de que estuviera yo aportando con algún tipo de dinero y demás no pasa nada aquí en este caso tiene esta longitud hay veces que es más largo el tiempo de espera otro que es muchísimo más corto y cuando aquí acabe esta cola ya se nos pondrá a generar el peso en nuestras estadísticas bueno aquí veis que ya está en el proceso 44% 52% veis aquí me pone no anuncios en fin si me convierto en un patrón de ellos pero bueno ya lo tenemos prácticamente podéis cancelar la simulación pero ya que habéis esperado no es lo lógico vale bueno aquí veis que me pone mi personaje me pone el DPS que haría según esta simulación y después aquí vemos el peso de las estadísticas y ojo porque veis que tengo maestría versatilidad crítico celeridad y agilidad hice un punto en maestría incrementaría mi DPS en 36,92 y veis sorpresa celeridad vale el peso 27 de tanto 36% es la maestría después vendría la versatilidad el crítico y ya el último sería la agilidad entonces por esto digo esto porque es sencillamente pues por el nivel de equipo que tengas o por el peso que tengan todas tus estadísticas yo tengo mucha celeridad y por lo tanto un punto en versatilidad me mejora más que un punto en celeridad pero eso es por mis condiciones personales por mi equipo por la cantidad de estadísticas que tengo demás vale por los talentos que llevo también pueden afectar mucho si yo ahora por ejemplo vamos a ir otra vez a vuelta a peso de las estadísticas cojo y digo vale pues en vez de la púa cojo y me voy a poner voy a hacer una simulación con ascensión y ahora pues las mismas condiciones para que nada se cambie y vamos aquí veis que es ahora es un poquito más largo 128 de cola así que lo que voy a hacer es acelerar esto para que bueno pues para que no os aburráis vale porque yo aquí hablando durante no sé cuánto tiempo va a ser dice que 32 segundos supongo que será más tampoco es plan venga ahora nos vemos chau ¡Gracias! Bueno, pues venga, ya ha acabado todo el proceso, vamos a ver, aquí ya estamos a puntito a puntito a ver ahora qué pasa con las estadísticas. Si no recuerdo mal, era la primera maestría, después venía versatilidad, crítico, celeridad y agilidad, a ver si se ha cambiado de orden o no. Lo podía haber probado antes a ver qué pasaba, yo creo que se habrá alterado un poquillo al menos al cambiar de talentos. Bueno, pues sí, efectivamente, la maestría sigue siendo el mejor, después vendría versatilidad, pero ya ha subido la celeridad al siguiente nivel, crítico queda por debajo y por último agilidad. Hubo también una época en la cual a mí la agilidad me salía el segundo, ¿de acuerdo? Pero eso, claro, es que depende del equipo que tengas, esa es la complicación que ha traído Legión. ¿Veis cómo mi nivel de DPS con ese talento es inferior en teoría al que alcanzaría con la PUA? Entonces, bueno, aquí también tenéis un string para incorporarlo en el PAW, al igual que pasaba con el Simulation Craft, ¿vale? Para los que veáis ese vídeo, que sepáis un poquillo cómo va el tema. Entonces, bueno, este es otro instrumento que tenemos, como en mi caso me aporta menos DPS, yo decido casi siempre llevar la PUA, salvo que el combate requiriera, por ejemplo, meter mucho daño en determinadas ventanas en las que el boss es más frágil o lo que fuera, ¿no? Que en ese caso, pues también la ascensión me mejoraría. Pero como veis, todo depende un poquito del combate, de los talentos que lleves y demás. No es tan fácil como de inicio parece. Entonces, yo os recomiendo que recurráis a estos instrumentos de la simulación, ya sea a través del RideBots, o ya sea a través de la combinación del Simulation Craft y del PAW. El PAW lo podéis utilizar también con estos strings, así que por ese lado podemos decir que el RideBots es un sustituto del Simulation Craft. Bueno, y además, ¿qué más podemos hacer? Porque imaginaos, cuando hay una nueva Ride, cuando se abre un nuevo contenido, otra duda que nos puede surgir es, ¿qué combinaciones de talentos son las mejores para estos combates? Y aquí es donde podéis recurrir, por ejemplo, a un instrumento que es el Warcraft Logs. A través del Warcraft Logs, la gente, cuando se registra y tal, y a través de una aplicación específica, sube sus combates y sus estadísticas de combate, bueno, pues respecto a un Arrive, respecto a un Boss o demás. Entonces, todo el mundo puede consultarlos para ver qué talentos lleva, qué equipo lleva, y en definitiva, comparar diferentes resultados y nosotros llegar a conclusiones de cuál es la mejor combinación de talentos para un combate, qué equipo va o está teniendo mejores resultados en un tipo de contenido y demás. Así que, por ejemplo, aquí, cuando lleguéis a Warcraft Logs, warcraftlogs.com. Llegáis, creo que era aquí. Vale, veis, y aquí, por ejemplo, tenéis Antorus, si queréis verlo todo, si queréis ver un Boss en concreto. Así que, a ver, cuál me puede... Vamos a ver, por ejemplo, Barimatras, ¿vale? Por ver algo. Aquí se está cargando todos los datos que tiene. Y, bueno, pues aquí están todos los datos del mundo. Parece, por ejemplo, aquí que los brujos, pues, están bastante bien en Barimatras, ¿no? También tenemos aquí el Guerreros Furia, tenemos un Chamán Mejora... Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que quizás esas clases lo tengan, o esas especializaciones lo tengan mejor para ese tipo de Boss. Pero, bueno, vamos a ver. Aquí ya podemos elegir entre... Vale, esto no nos interesa ahora. Los Bosses que queramos, Barimatras, la dificultad que queramos ver. Por ejemplo, vamos a ver si nosotros jugamos en Heroico, pues no vamos a ver Mítico, ¿vale? Porque puede ser que en Mítico las mecánicas del combate sean tales que, en cierto modo, pues se lleven otros talentos. Entonces, si nosotros vamos a luchar en Heroico, por poner un ejemplo, digo, pues lo que nos interesa es ver cómo se están llevando estas cosas en Heroico. Para comparar aquello que queremos ver nosotros, en efecto. Regiones. Bueno, pues vamos a seleccionar Europa y dentro de Europa vamos a seleccionar España, ¿no? Ya que es la que a mí me interesa, por ejemplo. Vale, bueno, pues ya nos habrá... Espérate a que se cargue. Vale, ya nos ha segregado Europa, España... Y ahora para todas las clases, bueno, pues como estamos viendo el Chaman mejora, pues vamos a ver los Chamanes mejora, que mejores resultados están teniendo para Barimatras. Vale, y después aquí podemos también seleccionar un rango de ítem level, ¿no? Entonces, si queremos ya seleccionar un nivel más parecido al nuestro, el que tengamos. Yo tenía 952, pero bueno, siempre viendo niveles superiores también se aprende, así que vamos a dejarlo un poquillo así. Entonces ya vemos aquí, a ver, tenemos a Nature de Doommore, que parece que es el mejor de todos en Barimatras. Después tenemos a Essence, también en Doommore. Bueno, tenemos Tilient, en Tirande, bueno, eso son las hermandades, ¿no? Pero se llama Hinshot, en Bagamut, Aedras, Cacharro, ¿no? De Insert Name, en Sanguino. Bueno, pues aquí lo mismo algunos de vosotros. Kitsune, de New Dawn, en Doommore. Vale, parece que todos son Sanguino. En Doommore tenemos muchísimos. Muchísimos, serán Alianza, al estar los nombres de las hermandades en azul. Delirium Tremens, en Sanguino, también Horda. Pues nos parece que Sanguino, Horda. Y Doommore, obviamente, Alianza, ¿no? Y aquí tenemos ya gente ya de Zetun, Cuernotrol, Triunvirate, bueno, en fin. Pues bueno, ¿y qué nos interesa aquí? Pues aquí podemos ver también los talentos que está llevando esta gente. Y después también los legendarios que están llevando. Como veis, pues parece que el chamán mejora, todo el mundo coincide en que los guantes y el anillo este del vacío bisal, pues son la combinación mejor, parece, que para este boss al menos. Aquí tenemos uno que está llevando las muñecas. Bueno, vale, pero también llevará otra combinación de talentos, digo yo. Sí, efectivamente está llevando aquí la granizada, mano caliente. Veis, este ya cambia un poquillo en función de los talentos que está llevando. En cuanto a valorios, pues veis que los mejores resultados, obviamente, todo el mundo lleva el Golganez. Y además, sí, este, el colmillo de los perros era uno del colmillo chamuscado, creo que es... No, Shadow Single Fan, ¿vale? De la sombra. Este era el que parece ser que está yendo mejor. También hay gente aquí con el Arcano Cristal, 860. Incluso con el Arcano Cristal, 860. Vemos aquí gente que está haciendo buenos resultados. Y también tenemos este, lo de la angustia, ¿no? También nos da celeridad en este caso, bueno. Vale, bueno, pues aquí vosotros incluso podéis pinchar. Vale, bueno, aquí también podéis ver incluso el equipo que está llevando. Si queréis vosotros comparar, talentos... Y si pincháis en él, yo creo que podéis ver incluso... Podéis llevar un poquillo... Podéis entrar un poquito más en cuáles son los picos de daño. Y dentro del combate, cómo estaba el DPS del resto de la gente y demás, ¿no? Y aquí os podéis liar y os podéis meter en muchísima profundidad, ¿no? Pero bueno, es un instrumento que nos puede servir un poquillo. O nos puede orientar en determinados combates que talentos llevar. O que ver cuáles son las mejores piezas de equipo y demás, ¿vale? Vale, el Worldcraft Logs. También se ha incluido en Worldhead un instrumento en... A ver, ¿dónde estaba? Eran las herramientas, en la calculadora de talentos... Y vamos a seguir con el Chaman, ya que estamos en ello. Chaman mejora. A ver si se carga bien. Porque no sé por qué hace relativamente poco... No sé por qué no se está cargando bien. Vamos a darle... Vale, ahí. A ver si ahora, seleccionando esto por separado, si nos carga mejor. O es que está teniendo algún tipo de bug. La página. A ver. ¿Por qué no se carga? Ah, mira, ya lo tenemos. Talentos Chaman mejora. Bueno, aquí lo que han incorporado también es el instrumento de Worldcraft Logs. Realmente estáis viendo lo mismo, pero lo podéis ver de otra forma. Es decir, Galodi. ¿Mítico o heroico? Pues vamos a ver heroico. Y aquí vemos que el 50% está llevando el corazón en llamas. Que el 49% de los que juegan esto lleva el ojo del vacío bisal. Y después tenemos aquí un 1% que lleva la visión de Armantul. Y un 1% que lleva el recordatorio incierto. Mejores avalorios. Vemos que es la vitalidad de Golganez. El colmillo. Sabía yo que era chamuscado. Colmillo chamuscado por las sombras. El arcano cristal. El ojo de orden. Y después este que era la cuna de angustia. Y bueno, pues ya aquí podéis... Por ejemplo, vamos otra vez a la lista de jefes. Y podéis ver cualquier jefe. Los canes manáfagos. También evaluáis los legendarios que se están llevando. Por qué los pueden estar llevando. Además también veis aquí los talentos. El porcentaje de gente que lleva unos u otros. Pues vemos aquí que lleva el derrumbamiento. El 100% de la gente. La púa el 100%. El 99% furia del aire. Tenemos aquí también la tempestad. O las sobrecargas. Esto supongo que será en función del legendario. Porque aquí hay uno con el alma al clarividente. Entonces, si tiene sentido. Aquí vemos que un 1% lleva la granizada. Será por este legendario. Pero bueno, realmente yo creo que es más por la muñeca. Si llevase alguno las muñecas con este, pues sí que podría. Pero en fin, bueno. Simplemente os he querido poner de manifiesto determinados instrumentos. Que vosotros podéis consultar para mejorar vuestro personaje. Hemos hecho referencia a los rankings. Que bueno, se pueden tener en cuenta. Pero también de manera prudente. Después, guías. Como pueden ser la de Woget o también la de Easy Bench. Pero también hay que tenerlas en cuenta. Quizás para un inicio te pueden valer bien. Para unos temas. Pero para en concreto el tema de las estadísticas. En Legión, esto ha hecho que surgieran una serie de problemas. Entonces, por la mecánica en la que afectan las estadísticas secundarias. Actualmente se está teniendo más hacer las simulaciones. Tenéis el Simulation Craft. Tenéis el Ride Bot. Después tenéis Addon como el Pan. Para incluir esos String en vuestro juego. Y saber qué ítem que habéis obtenido es mejor o peor. Y después tenéis otra serie de instrumentos. Para aún mejorar vuestro personaje más. Como puede ser el Warcraft Love. O la selección esta de talentos que tenemos aquí. En Woget que estábamos tratando. Y conjunto a todo, podéis llegar a determinadas conclusiones. No he tratado, por ejemplo, el tema de Ask Mr. Robot. Que parece que en esta expansión se está llevando menos. Pero también era otro instrumento para optimizar vuestro equipo y demás. Y tampoco estamos tratando aquí los hilos de Discord. Porque, bueno, en muchos casos son en inglés. Se suele criticar el que sean más o menos tóxicos. O más o menos amigables la gente que podéis encontrar allí. Y, bueno, tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Desde luego es una fuente de mucha información. Y que también es otro punto que podéis visitar si queréis. En cuanto a sanadores y tanques. Quería hacer una pequeña referencia al final. Para sanadores y tanques estos instrumentos no funcionan del todo bien. Para tanques todavía en cuanto a que puede haber una build que sea más agresiva. Y que se centre más en hacer daño. Los tanques normalmente se pueden enfocar bien mitigado a la tope. O bien hacer daño. Y ahí, pues, todos los puntos intermedios que queráis entre uno y otro. Lo ideal sería tener un equilibrio entre ambas funciones. Mi recomendación es que cuando os veáis bien en mitigación y no os haga falta. Pues podéis aportar DPS conjunto al resto de los miembros del grupo que hagan daño. De tal manera que los bosses van a durar menos y demás. Ya eso dependerá un poco del tanque. En función de cuál sea el significado de sus estadísticas. El cómo hacer una build más ofensiva o más defensiva. Por ejemplo, el Druida. Sí que es verdad que con versatilidad y maestría. Al funcionar la maestría, pues, como funciona y tal, sí que es una build mucho más defensiva que otra que se centre. Bueno, la celeridad también es importante a efectos de mitigación. Pero otra con celeridad y crítico quizás pueda ser más agresiva, ¿no? Puede aportar más daño que una pura de maestría y versatilidad. No estoy totalmente puesto en el tema. Pero bueno, cada tanque valería un poquillo. Además, en el Monje, creo recordar, hace poco lo escuché, el crítico. Contribuye a la generación de unas ideasferas que te sanan. Y por lo tanto, ir a crítico es una build más defensiva que otra que, yo qué sé, pues, que puede ir más a celeridad y a maestría. No lo sé, me estoy inventando las estadísticas realmente. O a versatilidad, ¿no? O a versatilidad podría ser más ofensiva. En cuanto a sonadores, depende ya mucho de muchísimas cosas, ¿vale? Dependerá tanto del grupo en el que estéis, del nivel de progresión que llevéis. Por ejemplo, no lo discutía, pero lo comentaba con alguno de vosotros que en el vídeo del Chamán Restauración, perdón, me comentó. Y es el tema de ir más a maestría o a crítico. La maestría del Chamán Restauración supone que cuanto menos vida tenga tu objetivo, más le vas a sanar. Entonces, a efectos de progresión, a efectos de entramos en un nuevo contenido, la gente no suele saber del todo bien las mecánicas. Y es mejor casi ir a maestría porque vas a tener muchas ocasiones en las que vas a aprovecharla. Sin embargo, en la medida que progresamos en una expansión, la gente va teniendo mejor equipo, la gente va conociendo mejor los combates, no sufre tanto daño y quizás el crítico nos pueda beneficiar más, ya que no vamos a aprovechar tanto esas bajadas de vida del resto de la gente. Además, el crítico también nos va a contribuir a la regeneración de maná. Por lo tanto, hay que evaluar en qué situación estamos para saber qué es mejor o peor estadística. De todas maneras, un equilibrio siempre viene bien, como hemos dicho antes. No sé qué otros sanadores podemos poner. Por ejemplo, el sacerdote sagrado. El sacerdote sagrado tiene una maestría que provoca una sanación en el tiempo derivada de tus sanaciones. Entonces, quizás si tienes un punto determinado de maestría, ya lo más que te aporta ese eco de luz que se llama es sobrevivir. Entonces, cuando llegas a ese punto en que ya tu maestría te provoca más sobre sanación que otra cosa, quizás es mejor ir a crítico, porque el crítico también tiene otras implicaciones que te da bufos de sanación, periódicos y demás. Pero bueno, es que es un poco, es muy relativo, porque también depende del tipo de grupo. Hay grupos que sufren mucho daño, sencillamente porque sus jugadores quizás no se mueven tan rápidamente y sí que absorben determinadas mecánicas que no deberían y tal. Y por lo tanto, una persona que juegue en ese tipo de entorno no se puede arriesgar a tener una determinada build. Aparte también dependerá mucho si jugáis Rai, si jugáis Mirkash Plus. Quiero decir, las posibilidades son muchísimas y las opciones en sanadores, sobre todo, y también en tanques, pueden ser varias y todas de ellas pueden ser perfectamente buenas. Quiero decir que no es una mejor que otra, sino que dependerá un poco de las condiciones en las que estéis. Así que nada, esta es la reflexión que os quería dejar hoy con todos estos instrumentos y demás. Espero que os haya servido ayuda, que os guste. De aquí ya, vosotros cogéis lo que mejor os parezca, porque posiblemente a no todo el mundo le gusta ir en una profundidad a tope, sino que dice, bueno, pues a mí, realmente, con hacer periódicamente una simulación del Raid Boss, me vale. Porque no me quiero enrollar en otras historias y veo, yo me acuerdo, sí, de que la maestría ahora mismo me está subiendo más y no quiero el Pawn tampoco. Entonces ya, si veo una pieza con maestría, entiendo que va a ser mejor que otra que no la tiene y tal y cual, y ya con eso me vale. Bueno, pues cada cual es todo perfectamente válido, cada cual que coja lo que quiera y todos contentos, ¿no? Ya veremos a ver qué nos está en la próxima expansión en cuanto a toda esta serie de instrumentos. Espero que sigamos aprendiendo y que nos sorprendan con otra serie de mecánicas, ¿vale? Entonces, nada, os dejo aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que paséis un buen día, una buena tarde, una buena noche y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, por haceros! ¡Venga, por haceros!